hola buenas soy mostrenko hoy os traigo una nueva build esta vez es para shadow y está basada en castle creed y dual welding es una mezcla de la build del danmaku con la build del exactón y un poco a mi manera y está funcionando muy bien vamos a crítico con hechizos utilizamos el ciclón para disparar el ethereal night y el arc y llevamos cinco auras y he llegado hasta nivel 90 estoy contento y quería compartirla compartirla con vosotros lo primero de todo quiero decir que esta build como el personaje nivel 90 y tengo ítems la optimizado lo máximo posible esto no quiere decir que sean obligatorios de todos los ítems ni todo lo que yo llevo para que la build funcione de hecho se podría hacer una versión barata de esta build con otros únicos mucho más baratos pero en vez de ir a chaos inoculation como voy yo con energy shield que tengo 6300 de energy shield pues se iría a vida allí se tendría un poquito menos de vida pero funcionaría perfectamente la build vamos a ir explicándolo todo paso a paso como os he dicho es una build basada en castle creed la gema que dispara el cason crit es el ciclón le vamos enlazado con un cason critical strike con ethereal knives que son los hechizos que se disparan ethereal knives y el arc yo llevo aquí la gema de life leech y si tuviera una 6l pues aquí seguramente le pondría otra cosa también quiero explicar que de esta build hay dos versiones la versión más agresiva o ofensiva como queráis decirlo y otra versión más defensiva o más conservadora como queráis decirlo yo ahora mismo llevo la conservadora ¿vale? luego os enseñaré la agresiva para que veáis la diferencia la conservadora es con la gema de life leech para ir leechando luego llevamos 5 auras que son aquí llevo con reduced mana discipline porque vamos a cause inoculation hatred que le da daño de frio al ethereal knives y grace, grace para evadir ataques en la versión ofensiva me cambio el grace por el haste que lo tengo aquí luego llevo aquí otras auras que son con reduced mana el ball discipline para aumentarme los bosses en un montón en energy shield llevo casi hasta 16.000 purity of lining y purity of fire luego llevo para moverme un whirling blaze con un faster attacks luego llevo con un reduced mana llevo block rage con increase duration para cargar frentichars block rage y lichear vida en realidad no estoy licheando nada de vida porque el licheo que te da el block rage es solo para ataques y yo estoy haciendo hechizos luego llevo aquí con un cast when damas taken llevo un immortal call con un enduring cry y un increase duration esta sería la combinación de gemas los ítems que llevo son de casco llevo un alpha hole porque me está dando evasión y me está dando un más 2 a las gemas con lo cual la gema de discipline llevo un más 2 y me da un montón de energy shield y hatred lo mismo y grace lo mismo y además no me pueden congelar ya sabéis que con el ciclón no te pueden stunear pues el combo ciclón con el alpha hole funciona muy bien para los melees más ítems que llevo llevo como el dual welding llevo dos armas una en cada mano y en el offhand en la mano no principal llevo la soul taker ¿por qué? porque así no gasto mana con el ciclón la soul taker es un hacha que como estáis viendo ahí en el último modificador con insuficient mana doesn't prevent your melee attacks eso significa que aunque no tengas mana tú podrás seguir haciendo ataques de melee y yo como el mana lo tengo todo reservado para auras pues me viene muy bien me viene muy bien la soul taker y luego llevo en el arma principal en el main hand llevo una daga con bastante crítico daño de hechizo y crítico para hechizos ese es el tipo de daga que buscamos para el cason creep luego llevo de guantes llevo los achiriakuiti que son unos guantes que tienen la particularidad que siempre que hacemos un crítico el licheo de vida o el licheo de mana se aplica instantáneamente ya sabéis que el licheo de vida o el de mana tiene como un retardo que no va robando vida constantemente sin parar sino que tiene un retardo y se aplica de poco a poco con estos guantes ese retardo no existe o sea lo vas licheando instantáneamente que para ser melee viene genial luego llevo de botas la rainbow strike que me dan bloqueo, me dan en el isil, me dan mana y me dan resistencias y movimientos son las mejores botas que hay para esta one luego llevo de anillo el romiras banquet que me da curasi, acierto me da crítico me da multiplicador de crítico me da mana y sobre todo el modificador este de que cuando no hago crítico gano una frente y charge y cuando hago crítico pierdo todas es una manera de evitarse la la gema de power charge on critical sería mucho más efectivo supongo bueno supongo no, lo sé tener aquí unas isil con power charge on critical y en este anillo ponerse algo mucho más un anillo que te dé mucho más daño que te dé más crítico que te dé más etcétera ¿de acuerdo? más energy shield pero bueno yo lo tengo así y funciona bastante bien en el otro anillo llevo una diamond que me da crítico me da curasi me da energy shield y me da resistencias este es el tipo de anillo que no buscamos y de amuleto llevo una amuleto que me está dando fuerza porque fuerza es lo que nos faltará en la build spell damage y maximum energy shield para tener y resistencias para tener más energy shield el cinturón que uso me da energy shield me da fuerza y me da resistencias gracias a todo esto si os fijáis solo me está dando energy shield las botas el peto el cinturón y un poquito el anillo y aún así llego a 6300 de energy shield diréis ¿cómo lo está haciendo este tío? lo estoy haciendo ahora lo veréis por las pasivas ahora os lo voy a explicar bueno vamos a acabar de hablar de los objetos llevo un frasco llevo una diamond flash porque en los bosses y en los guiaos y demás te hace tener suerte con los críticos y viene muy bien llevo la chiris pro mice el frasco que te da licheo de caos y te aumenta el daño añadiendote caos al daño elemental y al físico que viene muy bien llevo una granite porque como no vamos a evasión vamos muy mal de armadura y nos viene muy bien para según que ocasiones una quitsilver con remove bleeding y otra quitsilver con movimiento ampliado aquí tengo objetos que son los que uso para la configuración de de daño para la configuración de daño me cambio el lifelits por el empower que le da un más 2 al ciclón al ethereal night y al arc sube muchísimo el daño en el empower y si tuviéramos la configuración de máximo daño en un A6L aquí sería un increase critical damage luego me quito el grace y me lo cambio por haste que es el aura que me da más velocidad de ataque y movimiento como ahora no llevamos licheo porque nos hemos quitado el lifelits no vamos a ir en plan suicida lo que hacemos es lichear vida gracias a este anillo el break grip nos lo ponemos como veis aquí dice en la descripción bueno notar resistencias pero sobre todo lo que nos interesa es el 5% del daño que hagamos contra enemigos en estado de shock lo licheamos como maná y el 5% del daño que hagamos contra enemigos congelados lo licheamos como vida nosotros como llevamos hatred el aura que da daño de frío al ethereal night vamos congelando a los enemigos y licheamos 5% del daño que le hagamos con este anillo y luego me quito este me quito este cinturón y me pongo este que es el el dorianis invitation que incrementa el daño físico nos da resistencias y nos da 1% de robo del daño físico daño físico sin especificar que sea ataque o spell con lo cual nos sirve para el ethereal night ¿de acuerdo? voy a ponerme las auras un momento para que veamos la diferencia bueno ahora tiene que cargar todo el mana la diferencia de energy es que ahora tengo 5900 antes tenía 6300 y ahora tengo 5900 hemos perdido 400 de energy si te diréis bueno yo prefiero tener daño en vez de 400 de energy si bueno dependerá del mapa dependerá de la situación pero bueno eso vosotros decidiréis luego quiero comentar a ver me faltan las pasivas y lo voy a esconder aquí en las pasivas empezamos aquí de shadow esta build es muy difícil empezarla con otra clase yo diría que sería imposible así que solo de momento me atrevo para decir que sirve para shadow cogemos estos dos nodos de spell damage bajamos por aquí cogemos el attack speed el attack speed con dual welding todos los nodos de energy shield y evasión subimos por este nodo que me da attack speed cogemos el círculo de crítico cogemos más crítico y si os fijáis vamos a ir cogiendo todos los nodos de reducción de maná y incremento del buffo que me están dando las auras aquí tenemos unos cuantos aquí tenemos unos cuantos aquí tenemos inner force y aquí tenemos todo este círculo de sobre inicio sigamos cogemos los nodos de cause inoculation y los siguientes más energy shield crítico con hechizos todos estos críticos para daga todos estos y energy shield go river para que el licheo de vida se me aplique al energy shield todo este círculo de other touch para crítico con dagas todo este círculo de energy shield y evasión pasaremos a la zona del templario por aquí por abajo por estos tres nodos de energy shield cogeremos más crítico como hemos comentado antes sobre inicio reducción de maná y buffo cogeremos todos estos nodos de armadura y energy shield y lo último que cogeremos será disenvolvering o como se pronuncie que es crítico con una mano ¿de acuerdo? es un poco un recorrido largo intenso y que para levelear es un poco peligroso yo diría que para levelear este personaje es mejor cogerse mucha vida mucha vida y intentar llegar aquí al final de la build en esta zona del templario y quedarse en principio más bien por aquí por aquí cogiendo vida por aquí vida por aquí vida por aquí porque si no no llegaremos nunca antes del caos inoculation se nos hará eterno bueno ahora mismo voy con lo hemos dicho lo que os quería comentar ah va voy con la configuración de daño vale perfecto lo que quería comentaros es la versión barata de esta la versión barata de esta build se haría con a vida de acuerdo con una daga que nos dé crítico y spell damage como esta pero en el offhand nos pondríamos en vez de la soul taker que vale como 45 exalted o por ahí una garra que se llama blood seeker la garra blood seeker lo que hace es lichear vida instantáneamente con lo cual estos guantes que también son muy caros ya no nos hacen falta aquí nos pondríamos los maligaros a ver si me seguís la garra blood seeker y los maligaros y aquí nos pondríamos la gema de blood magic y y life leech de acuerdo o blood magic y el y el anillo este pero es que este anillo también es caro con lo cual tendría que ser blood magic life leech ciclón cason creed etereal knives y si podéis en la 6L arc y si no podéis pues os quedaréis solo con etereal knives en una 5L que más nos haría falta para la build nos haría falta el alfajol el blood seeker las maligaros el cinturón no hace falta que sea este el 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 romiras banquet no sería tampoco nos haría falta y y ya estaría botas tampoco hace falta que sean a rainbow y ya estaría y el árbol sería más bien todo a a vida y sea muy parecido a este de acuerdo con estos nodos de crítico de edad crítico de edad pero en vez de en el insil iríamos todo a vida 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 más vida y y ya estaría de acuerdo con eso conseguiríamos con la block sí que robar vida instantáneamente y hacer daño con el caso grid y el exterior bueno y entonces la armadura ya no haría falta que fuera como esta porque yo llevo una armadura híbrida de evasión y en el insil que me está dando un montón de en el insil pero la para ir con la build barata sería todo lo contrario sería una armadura de yo diría que de cuanta más vida mejor de acuerdo bueno vamos a hacer un mapilla para que lo veáis por encima es un cells nivel 73 con magic monsters y poco más que tengo que decir de los mapas bueno de los mapas los que tengan modificador de block magic no los podemos hacer y todos los demás los podemos hacer bien mal peor mejor pero todos los demás los podemos hacer solo el block magic nos impedirá hacer el mapa son muy peligrosos los bosses aunque le echemos vida instantáneamente si hay muchos enemigos son peligrosos el reflejo elemental y el reflejo físico y los bosses que tengan el modificador de corrupting blood debemos llevar obligatoriamente un frasco con remove bleeding porque como pegamos tantas veces por segundo es muy fácil morir con el corrupting blood luego habrá una serie de bosses que no nos podremos hacer porque los bosses que peguen muy fuerte de daño físico son imposibles de hacer porque como no llevamos casi armadura nos pueden matar de un golpe y el resto pues más o menos se pueden hacer ¿de acuerdo? bueno pues vamos a verlo funcionando en la U de tal manera toda esta información la pondré en el foro las dos versiones la barata y la económica y las dos versiones la ofensiva y la defensiva a mi me gusta mucho este personaje es una pena que vayan con la mini expansión que viene ahora dentro de que volvía va a cambiar entera la zona del del shadow y y no se como va a quedar esto pero bueno yo pongo la build y ya con el tiempo iremos actualizando las pasivas y el equipo supongo que servirá al mismo como podéis comprobar voy teniendo siempre tres tres cero tres cero de power charge y tres de de frente ya lo estoy y este es el daño que hace la win para un mapa 73 que yo como es el nivel 90 con el reflejo os aconsejo que utilicéis el frasco de corrupting blood el frasco de achiri porque te da muchísimo más liceo de vida otra de las cosas malas que tiene esta build es que tanto el whirling blaze como el ciclón tienden a tienden a tener de sin y a a quedarse atascados ¿de acuerdo? entonces hay que tener mucho cuidado y saber cuando estáis pegando de verdad a los enemigos y cuando hay un de sin y no les estáis pegando aunque os lo parezca a vosotros porque esta build se basa principalmente en el robo de vida instantáneo porque si me estáis robando vida pues es muy peligroso quedarse dando vueltas en el aire ¿cómo lo sabréis? pues sencillamente estaréis encima del enemigo a vosotros os parecerá que le estáis dando pero no estáis robando vida entonces eso significará que en realidad es un de sin y no le estáis haciendo daño al enemigo se puede sincronizar ya lo sabéis el el con los de sin con el comando de o o s y si no lo sabéis por lo digo yo escribís o o s y se resincroniza ya lo habéis visto ahí es barra o o s quiero llevar al boss para que lo veáis el daño que tiene suele estar por esta zona aquí está vamos a hacerlo es este perro de aquí como los de docks pero peor os echáis el frasco de crítico y el frasco de robo de la chiri y ya está hecho lo habéis visto me ha durado uno coma segundo bueno aquí está este es el sado acá son cri con ci a dual welding espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bueno vamos a probar que no me he puesto antes el balciclón a ver cuánto me sube el enero tengo 5900 baldiscipline perdón me sube a 13700 casi con el baldiscipline para hacer bosses viene muy bien pero bueno me dura solo 3 segundos venga chicos nos vemos en el próximo vídeo chao